Gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación y muy puntualmente a todos quienes nos siguen en las plataformas digitales. México hoy enfrenta un proceso convulsivo, más que de transformación, originado por políticas y prácticas que son producto de la ocurrencia, la improvisación y, por supuesto, la avaricia de un poder absoluto. Estamos ante un escenario porque hay un retroceso en todas las variantes que refiere el desarrollo y que se agrava por la restricción de libertades, el uso de las instituciones para los propósitos que no benefician en común a los mexicanos. Son situaciones que bien nos podrían conducir a un permisivo, pero con permanente tropiezo en el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. Estamos ante un sistema político autoritario y de contradicciones de las mentiras y la compra de conciencias, de la contienda permanente y las derrotas no dirigidas. Un gobierno que evade su incapacidad con el reproche al pasado y sin entender lo que es una visión de gobierno a futuro. Muy digno es que analicemos esas contradicciones y escándalos en los que ha caído el gobierno federal, porque se trata de la escabrosa ruta que encamina los destinos de este país. Una conducción en la que viven implícitos los afanes revanchistas de los sistemas de esas tres y por conseguir un mandato impositivo y no quieren y quieren a un pueblo sumiso. Hay una dolorosa herida en el fracaso de la consulta de la revocación de mandato. Costó al pueblo de México mil 700 millones de pesos, participó prácticamente nadie, le dijeron al presidente que no lo quieren y aún siguen llorando. Pero sigamos representando episodios que se irán a la historia. Fíjense, el presidente dice a Estados Unidos. Ayúdale a los pueblos de Centroamérica a que planten árboles. Y en el sureste mexicano estamos acabando con las reservas de biosferas y áreas protegidas por hacer el tren del señor. Vamos a la siguiente. Reprocha y a todo mundo nos dice que somos corruptos, pero su gobierno el 77% de las adquisiciones que tiene el gobierno son de manera directa amigos y familiares del presidente. Habla de primero los pobres, pero México hoy tiene cuatro millones más de pobres que el día que inició como presidente de la República. Incluso critica los productos chatarra y no sabemos cómo sus hijos se están haciendo de más tiendas de chocolates y cómo venden chocolates por el país. Referí hace un momento sobre lo relevante que es hacer una oposición unida defendiendo los intereses de todos los mexicanos. Ello logró frenar la engañosa reforma eléctrica diciéndonos que iba a costar menos la luz. Así nos dijo de la gasolina. Y hoy le quiere dar al señor Barlet todo el poder y concentrar todo en la oportunidad del estado para mañana canalizarlo en un tema electoral. México necesita sintonizarse en una nueva dinámica internacional. Muy lamentable es que esta decisión de los legisladores federales hoy sea pretexto para el partido Morena, para el manoseo político en los estados donde habrá elecciones el 5 de julio. Desde aquí le digo a todos mis compañeros diputados federales, hombres valientes que le dieron la cara a México, que somos solidarios y que respetamos y respaldamos su decisión. Hicieron lo que hicieron pensando en México y que nadie los intimide porque por eso los mexicanos y los aguascalienteses les dimos la confianza. México es un país que no pertenece y nos pertenece a todos los que nacimos aquí. Actuemos por esta nación para el bienestar de su gente y la viabilidad del presente y del futuro. Este país no se podrá reconvertir en un sexenio, tampoco está a la disposición de corrientes que pretenden una dictadura o un retroceso en las conquistas que nos han llevado a todos los mexicanos a obtener libertades. La voluntad ciudadana debe seguir regulando al poder, no el poder regular a las libertades y a los ciudadanos. Somos un país democrático, despierto, activo y participativo, que entiende y que defiende y lo vamos a seguir defendiendo. Es cuanto, diputada presidenta.